El Cristo de su montaña, del cerro del Coilete Consuelo de los que sufren, adoración de la gente El Cristo de su montaña, del cerro del Coilete Con una vez Santa Rosa, la sierra de Guanajuato Me ha ido más traslomita, sea de amores Hidalgo Tu ánimo y credo paisano, ahí es mi pueblo Adorando Muchas gracias Gracias